Hay que remar, mar adentro, remar, mar adentro, mar adentro hay que remar, hay que salir de la orilla, salir de la orilla e irnos a la profundidad. Bendiciones, hermanos, bendiciones, hermanas. En este jueves 3 de septiembre de 2020, la liturgia nos propone el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versos del 1 al 11. La pesca milagrosa. Desde la barca sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, remar, mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor nos dice que Jesús paseaba a la orilla del lago de Galilea y la gente alrededor se agolpaba para oírle. Es importante que cuando Jesús pasa cerca de nosotros, nos acerquemos a él, nos juntemos a él para estar cerquita de su corazón y poder escuchar su palabra. Y Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Aquellos pescadores no habían obtenido nada durante la faena de la noche y de la madrugada. Porque recordemos que la buena pesca se realiza de noche o de madrugada porque ya de día los peces se adentran al mar. Por eso estaban lavando sus redes para evitar que con la suciedad y con las algas se echaran a perder. Y Jesús subió a una de las barcas y escogió la de Simón Pedro. Le pidió que la apartara un poco de tierra, es que le iba a servir como un estrado, como un púlpito al Señor, para que allí desde la barca de Simón, sentado un poco adentro del mar de Galilea, enseñaba a la gente. Y cuando acabó de hablar dijo a Simón, Rema mar adentro y echa las redes para pescar. Remar mar adentro. Adentrarnos en la profundidad del corazón de Jesús, del corazón de Dios. Es adentrarnos también en nuestro propio corazón para descubrir qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y el Señor nos dice, echen las redes para pescar. Simón Pedro era un experto pescador. Era su trabajo. No había pescado nada durante la noche. Y Jesús no era un pescador. Jesús era un artesano. Jesús era el hijo del carpintero. Pero aún así, Simón Pedro obedece a la palabra de Jesús. Aún cuando nosotros no entendemos, debemos de obedecer a la poderosa palabra del Señor, que tiene autoridad y que tiene poder. Y aunque la pesca había sido infructuosa, el trabajo había sido sin ningún tipo de fruto, por la palabra de Jesús echó las redes. Así nos pasa también a nosotros en nuestra vida. Trabajamos por distintas causas y vemos muchas veces que no hay fruto, que no obtenemos nada. Pero cuando Jesús dentro de nuestro corazón nos habla, o en su palabra divina, o en los signos de los tiempos, y estamos atentos a obedecerle, podemos ver milagros en nuestras vidas. Milagros. A la palabra de Jesús que dice, echen las redes, echen las redes. Hoy el Señor nos puede estar diciendo, conviértete. Hoy el Señor nos puede estar diciendo, perdona de corazón a tu hermano. Hoy el Señor nos puede estar diciendo, arrepiéntete. Es el momento de iniciar una nueva vida. Y si obedecemos a esa palabra del Señor, miraremos los prodigios. Se realizó el milagro. Puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a otros de otra barca para que vinieran a ayudarles. Y las dos barcas, la de Simón Pedro, que iba con Jesús y que también iban con ellos. Santiago y Juan. Las dos barcas se llenaron tanto de peces que casi se hundían. Con Jesús todo es abundancia. Es abundancia de amor en nuestra vida. Es abundancia de perdón en nuestros corazones. Es abundancia de entusiasmo en nuestras existencias. Y al ver este prodigio, Simón Pedro se arroja a los pies de Jesús. Se postra a los pies del Señor. Y le dice, le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Lo profesa como Señor, como Dios. Y es que el asombro se había apoderado de él. Y nosotros debemos de asombrarnos siempre con Jesús. Ver a cada momento los prodigios que realiza en nuestra vida. Y él, junto con sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, estaban admirados. El prodigio que había realizado. Y es en este momento que Jesús dice a Simón, Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Simón, Pedro, junto con Santiago y Juan, se volvieron discípulos de Jesús. Así nosotros, en este momento, escuchando la palabra de Dios, que nos dice, ven, sé mi discípulo, dejemos todo aquello que nos estorba en nuestra vida, todo aquello que no es de Dios. Y con la intercesión de la Santísima Virgen María, nos podemos ir detrás de Jesús a anunciar su palabra, alegres, presurosos, con gozo en nuestro corazón, porque Jesús nos llena la vida, nos planifica la existencia. Con el Señor somos un ejército invencible. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros, para que seamos fieles servidores del Señor, como ella fue la perfecta discípula de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.